Bueno, empecemos por el título, parte 2, porque alguna vez ya lo usamos, pero es una constante en la Argentina. El título es Todos de acuerdo, coma, siempre que le toque a otro. Y esto es la reacción, yo te diría, Hugo, de los sectores empresarios, sindicales, de buena parte de la opinión pública, de los consumidores, y hasta de los políticos, cuando se quiere modificar algo en la Argentina. Porque mal que mal, cada uno quiere que su quintita quede intacta, y el resto tiene que cambiar, por supuesto, porque si no este país, como se suele decir, no cambia más. Vamos por partes, si te parece, porque el gran problema de estas reformas es que tengan ese consenso básico, que habló el presidente, y que realmente plasmó con los gobernadores de 23 provincias, también en la sociedad y la opinión pública, que se entienda que a veces cuando parece despectivo, esto es una reforma a favor de las empresas, es para que las empresas puedan invertir con un costo más razonable que el actual, con el cual no invierten. Y antes era muy fácil, porque mientras vos no invertías, no aumentabas la producción, pero podías aumentar ilimitadamente los precios, porque el consumo lo convalidaba, era muy fácil ser empresario, pasabas a los precios. Ahora, cuando vos querés modificar el estado de cosas, ahí empieza este doble estándar que vemos en la mayoría de las entidades empresarias, donde dice, apoyamos totalmente las reformas, pero, y cada sector le agrega cuál es ese pero. Hay cosas razonables, por ejemplo, ayer la Cámara Argentina de Comercio, Hugo, dijo, con ese mismo discurso, estamos de acuerdo con la reforma, pero ojo, que a las pymes, en vez de bajarles el aporte patrolar, que hoy es del 17%, 17,5%, es del 17% y sube al 19,5%. ¿Por qué? Porque las grandes empresas pagan un aporte patrolar del 21%, y a esas se las baja. La verdad que suena lógico que el aporte sea igual para todos, pero quizá ahí hay que llegar con un sendero gradual, como se aplica en otras reformas. El caso de Dujovne, ayer ante la UIA, es llamativo porque, bueno, es la primera vez que dentro de este reformismo permanente, que da la idea de que todo es negociable, dijo, esto no, las bebidas azucaradas van a pagar impuesto interno, si bien en el proyecto se incluye algo que pocos mencionan, que es si tienen jugos de fruta y están edulcados por eso, no directamente con azúcar, tienen una tasa más baja, que creo que es del 5%, y las, no sé, super dulce, 17. Ahora, ¿qué pasa, Hugo? Por un lado, ¿de qué habla el ministro? De las externalidades negativas, por ejemplo, que hacen mal a la salud una bebida azucarada, bueno, depende de cuánto tomás, yo también, si entramos en el terreno de que hace una reforma impositiva a favor, no de compensar la recaudación, sino de la salud, se me ocurre que los caramelos tendrían que pagar un impuesto interno más alto, las papas fritas, con sal, así como las bebidas alcohólicas, de las cuales el propio gobierno ya excluyó explícitamente al vino y a la cerveza. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está el límite de la salud? Creo que eso es no tener afinado un discurso. Y lo otro, que Dujovne dijo, no va más, es esto de que las empresas de la misma región, del norte, de las provincias azucareras, pueden computar los aportes patronales a cuentas de ganancias, lo cual significa un régimen especial. Y ahí, bueno, no nos olvidemos que en Jujuy gobierna Gerardo Morales, que es del oficialismo, y puede buscar un tratamiento parecido al que obtuvo el gobernador Mendoza con el vino. Entonces, si a esto le agregás la resistencia de los dirigentes de la CGT que acordaron con el gobierno la primera reforma laboral en 20 años, y ahora los gobernadores y el propio senador Pichetto dicen que vengan a Congreso así explican que ellos están de acuerdo. Bueno, es gracioso porque la CGT que nunca se ocupó de los jubilados, ahora está preocupada por la rebaja de aportes patronales para las empresas. Y la verdad que si uno hace memoria o leyó un poquito de historia, la gran jugada del sindicalismo argentino fue la de Augusto Bandor en épocas de Honganía cuando le endosó al Estado Nacional la atención de los jubilados que dejaron de pertenecer a las obras sociales y sindicales y pasaron al PAMI con un número que fue creciendo con los años y la verdad que de eso prácticamente no se habla. Entonces, la verdad es que si uno atiende los reclamos de todos los sectores que apoyan pero a su vez dicen pero a mí me tienen que tratar de otra manera no reformas nada dejas todo como está. Y el problema de la Argentina al menos desde el punto de vista de los costos es que tiene los costos no salariales del trabajo más alto de América Latina con lo cual con países con los que tenés que competir ¿Cuál fue la fórmula y ha sido siempre la fórmula de no hacerlo? Bueno, devaluamos ahí bajamos los salarios en dólares viene una recesión hay más pobres más desempleados y después seguimos la verdad que yo no sé si esta vez podemos cambiar esa historia pero al menos hay un intento de articular distintas reformas que vayan para el mismo lado porque la verdad que si la Argentina tiene que crecer y cierro con esto Hugo ayer salió un estudio de la Bolsa de Comercio de Córdoba que para llegar al PBI de España que son 36.000 per cápita 36.000 dólares anuales hoy en la Argentina es de 20 números redondos necesitas 15 años creciendo al 3,4% de promedio la verdad que no sale del Estado ese crecimiento si no hay inversión privada la habrá el gobierno es ingenuo bajándole los costos a las empresas a cambio de inversiones que habrá que saber si se concretan y no lo sabemos pero al menos me parece que marcar una dirección y darle para el mismo lado es mejor que ir 100 kilómetros para el norte y 100 kilómetros para el sur que es lo que hacemos simultáneamente en la Argentina desde hace décadas no lo sabemos no lo sabemos Gracias.